Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola cafecito ¿Cómo estás? Pasó un cafecito, ¿viene por más? ¿Viene por más quequitos? Quequitos La quequita Hoy traje la pijama al comer galletas Vamos a comerse todas las quequitas Thank you Hola Eric Ay, sea serio Es que que si le traduzco Ya va chicos Hola Marco, hola Valentina Gracias Quiero verga Yo transmitiendo en tiktok Siendo Niña buena Y viene mi amiga Y Le dio hambre Gracias a Chicos, síganme en instagram Pero es que Es que en tiktok es muy sensible No, pero yo solo estaba leyendo No lo hice con la intención De que si no lo haya Igual no creo que se escuche ¿O sí? Hola, hola Sí, se escucha ¿Sí? Mmm Hola Frank Thank you Estás como quieres Bella, preciosa y glamour Esta es la pijama al comer galletas Fernandito Me llamó Laudi No, filipina No soy bebé Soy colombiana Amores Síganme en instagram Para los que quieran Contenido Tengo página Azul Está en 5 dólares Esta es la pijama al comer galletas Sí, Juan Transmite en otra aplicación Y también tengo página azul Ay, gracias Eric Tengo página azul El link lo encuentran en instagram Yes 5 dólares Mi página azul El mes Ay, ¿en serio? ¿Ya te tomaste algo para la migraña? Chicos, van a seguirme a instagram Y suscríbanse a mi página azul Gracias Eric Ay, gracias Gustavo No tienes ¿Y por qué no pides una? Ay, qué mami Era tener uno Eh, migraña Eh, César Tú vas a mi cuenta de instagram Y allá están todos mis links El de twitter Only El only lo tengo en 5 dólares Telegram Van y me siguen en todos mis canales Vayan Para que no se pierdan nada, amigo Gustavo Gustavo Entonces tú me busques en instagram Y allá En las historias Yo dejo el link Es mejor la espalda Ay, gracias Jorge Hola, César Hola, Akash ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es simplemente Comentí la musica Es una página de contenido exclusiva O sea, como no me pueden ver acá Allá sí me pueden ver No, Osvaldo, si tú tienes los 5 dólares, va y se suscriben, no sea pichirris. Hi, I am fine, ¿y tú? Yes. Todo esto es mío, 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 es solamente mío. ¿Qué? ¿Qué, mi vida? Mi gatito tan lindo. Bueno, todavía perfume yo. Se me olvidó aplicarme la crema corporal, no pudo. Uy, chinito, como así. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Ese te es de Guatemala, mami. Sácate. Eso, Karina, fresca los videos. Allá, por mi Dios. No, Leonardo, jucuteña. ¿Qué, lo va a vender por rosa? Traigo 100 llaves, 100 llaves. Ah, ¿se trajo un imán? Soy un imán del dinero. Un imán acá colgado para traerme las llaves, marido. Gracias. Hola, Daniel. Gracias. Guaqui, por videos, babies. Yo pensé a comprar videos. Yo es que me puse la llave acá en las tetas, ¿vígan? Hola, Oscar. Hola, Iván. Bien, ¿y tú cómo estás? Jason de Colombia. Es que yo siempre me aplico crema después de bañarme en el cuerpo. Me gusta. Aunque en Cúcuta hace calor. Y a veces uno se vuelve como un poquito pegachento, pero no importa. Me gusta. Gracias. Chicos, síganme en Instagram. Suscríbanse a mi página azul. El mes está en 5 dólares. Hay mucho contenido. Más de 500 posts entre fotos y videos. Vayan, vayan, vayan. Hola, Fabio. Hola, Cris. Bien, Darío. Gracias, Lucas. Qué bonito. Bye. Suscríbase a la página azul. Es en 5 dólares. Gracias. Dios, Kiko. Nadie me valora. Nadie me valora. Skyli Jenner. Gracias, Leticia. Es que es Skyli Jenner. Mira la otra. Hola, Alex. ¿Para que dame la canción? Gracias, Lucas. Kiko no va a comprar videos nuevos. Tenemos videos. Tenemos. Todas las tres. Néstor. En Instagram está el link, corazón. De mi página azul. Por si quieres. Por si quieres. Por si quieres. Ay, moreno. Como así que me quiere consentir. Chicos, van a seguirme a Instagram. Vayan, vayan, vayan. Gracias, Leticia. Gracias, Leticia. Cata. Mira, en el comentario. Sí, Kiko. En el comentario anclado. Está mi cuenta de Instagram. Tú me buscas. Ahí está el link. Hi, Seb. Mírame, mírame. Gracias, Seb. Escríbeme. Text me en inbox. Juan, en el comentario anclado. Está mi cuenta de Instagram. Para que vayas. Chismose es el link. Bueno, ya tengo mis otras redes. Gracias, Marcial. Gracias. No, no les tengo nombre a las nenas. Uy, Kiko. No, no llegó. No ha llegado. ¿Vienen qué? ¿En Tortuga? Gracias, Vicen. ¿Cómo estás? Hola, Johnny. Gracias. Seba, estos tienen mucho afán. Gracias. Ahora sí llegó. Hola, Vicen. ¿Cómo estás? Espere, porque el teléfono donde tengo los videos lo tengo ocupado. En TikTok, entonces. Pero escríbeme. Hola, te envío una llave. Y ya. José Luis. Chicos, van a seguirme a Instagram. Suscríbanse a mi página azul. Está en descuento. Mire, mi amiga también tiene. Mi amiga Karina, por si le quieres comprar, Kiko. Y Roche también tiene. ¿Qué pasó, Gillo? Porque eso es que te ignoro. No, no lo voy a enseñar. Págueme el azul mejor. Gracias, Cris. Gracias por estar en mi página. Espero que disfrutes mucho. Hola, Roberto. ¡Ah, Gilles! ¿Qué pasó? Listo, Kiko. Kiko, que mi amiga Karina tiene, por si lo quieres comprar. Amores, síganme en Instagram. Suscríbanse a mi página azul. Está en descuento. Gracias. I love Rose. Gracias. Sí, me alcanza y tengo página azul. ¿Yo le soy fiel a qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No, no te leemos, este, Kiko. Es cinco, está en cinco dólares. Hernán. Ay, si eres fiel, entonces cómprame los videos de Delfín en adelante. A ver, dile, dile creo, Kiko. Chicos, síganme en Instagram, suscríbanse a mi página azul, está en cinco dólares. ¿A quién? Eso no son penas. Bueno, al menos tires un buque de flores, pero el de tres mil, al menos, al menos. El de tres mil. Al menos tires un buque de rosas, pero el de tres mil. Yo quería hacer un buque de rosas, y espero que no llegue a traer un buque. Ay, gracias. Llegaron las llaves. Ah, pobre Kiko, parece que me desconecto acá y le mando todo bien. Ay, pura mentira, que no me quiere comprar. Si, los videos de Delfín yo los envío por WhatsApp. Eso sí es verdad. Pero, ¿por qué será que lo dejo en visto? Porque usted está cañón conmigo. Eso no se hace. No se hace cañón con eso. Ahorita tengo una escurita de la lámina. Ay, Dios. ¿Cómo se deseó que me la saquen? Ahorita viene Guatemala y se la sacan. Gracias. ¿Cuáles son los videos? Five videos. Yo tengo un boado Belkan. Pero ya casi ahorita me salgo de TikTok. Un ratico y me envío los videos. Hola, Kiko. Dice que Kiko es rico. No, solamente videos. Hola, videos. Carlos, ¿qué son originales? Obvio que sí, Garby. No, Michael. No, Michael. ¿Por qué lo dices? Chicos, síganme en Instagram. Suscríbanse a mi página azul. Está en descuento. Está en cinco dólares el mes. Muy bien, enviaron un TikTok Universe por allí. ¿A quién sabe quién? Gracias. No, 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 no. No, no. No, no. Gracias. Gracias, Michael. Text me inbox, baby. chicos síganme en instagram suscríbanse en mi página azul son 5 dólares ya vuelvo bebés